En el episodio anterior Ay, fíjate por donde camina, ridículo Estaba probando el sol, a ver si te va tan duro Discúlpame, no fue mi intención Ay, chileón, qué buenote que está Es un papucho bien mangaso Mi coco Ay, no Listo, los declaras marino y mujer Órale, órale Mi hijo no Mi hijo no, qué requisito Pobrecita, ¿de verdad creíste que mi coco se casó contigo porque le gustabas? Pues no, lo hizo para quedarse con la herencia La tierra Necesita ayuda No será un camino fácil Vosotros sois los elegidos Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo Pero el destino os tiene marcado Solo tendréis una oportunidad No falléis Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción ¿Qué está pasando aquí? Eh, creo que se acabó el presupuesto Para alquilar el set anterior del episodio pasado ¿Y el vestuario? Bueno, no más preguntas Duramos mucho para poder grabar esto Sí, exacto En eso andamos, neni En la parte de que Marianana se da cuenta de todo lo que pasó con el testamento Ah, sí Dime que es mentira Esto del testamento Lo siento, mijo Pero esa anaca no está permitida aquí en la casa Teníamos que decirle Además Todas mis cirugías son muy costosas para Simple mortal Lo siento, Mariana Pero mi abuelo me dijo que Para quedarme con la herencia Tenía que casarme ¿Cómo pudiste hacerme esto? Jugar con mis sentimientos de esa manera Pero es que yo pensaba darte una fuerte cantidad de dinero Mucho dinero Quédate con tu cochila de dinero Yo me sentía millonaria porque te tenía a ti Vámonos, Marianana Ese chamaco no te merece Alba Mariana Lo logramos Mi coco será mío Seré la señora Ya no sudan Basta, Marianana Ya no puedes estar chillando por ese hombre Más bien levanta esos ánimos Y vamos por unos tacos de cochinita pibil, eh Que tú no lo entiendes sin dinero Él era el único hombre de mi vida Pero, ¿cómo así que enamorada de ese hombre? Lo conociste hace unas horas nada más Llevamos grabando este video tres horas y ya Cállate sin dinero Tú no sabes lo que estoy pasando Mi madre no me quiere y es una alcohólica Y mi marido me odia ¿Qué más puede pasar? Tranquila, neni No hay nada que la virgencita de Pandalupe no te pueda conceder Sí, tienes razón, sin dinero Menos mal que siempre tengo mi virgencita de Pandalupe aquí en la espalda conmigo Virgencita de Pandalupe Sé que casi nunca te pido, pero Por favor, ¿me puedes traer un iPhone 12? Concéntrate, Marianana A lo que vinimos Virgencita de Pandalupe Sé que no te pido mucho y que hablemos muy poco Pero esta vez te tengo que pedir Que por favor, le quites el vicio a mi mamá de tomar tantos juguitos, por favor Y también que el güerito se enamore de mí y me ame de verdad La magia de la producción, crack Güey, no manches ¿Y ese panda? Está muy raro, ¿no? Sí Pero, Marianana Piensa en recapacita, niña Ya no tienes que estar con ese güero Piensa en el chavo que sí te merece Ay, Cindy ¿Vas a seguir con lo de Chabelo? Hace tiempo que no sé de él Y además, yo amo a ese mi güerito Güey, están tocando la puerta Ya vengo, voy a abrir ¿Quién es? Sí La Virgencita de Pandalupe cumplió mis plegarias Ándale, pásale, pásale, mijito, bienvenido Sí Chabelo ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Marianana, he venido del otro lado para conquistarte de nuevo porque nos vamos a casar Pero ya ya estoy casada Marianana, ese güero no te quiere Y aparte, mira, aquí tenemos al chavo ruco para ti No es que yo lo haya llamado, ni nada de eso tampoco Ni tampoco es que esté súper buenote, ni así Mira, morra Yo puedo cambiar Y vine a ponerle pecho En esta situación Anímate, Marianana Mira que me está yendo bien Con mi puesto de enchiladas podemos comprarnos una chocita en Cuernavaca Y podemos tener unos buenos chimpayates Bueno, todo lo que estás diciendo está bien, güerito falso Pero, pero es que tengo que divorciarme primero Y, y sí, está bien Me quiero ir contigo a Cuernavaca porque quiero estar lejos de toda esta gente Así se habla, magnífica Nos vamos a Cuernavaca Sí, nos vamos a Cuernavaca Nos vamos a Cuernavaca Nos vamos a Cuernavaca Ok, chamaquito Bueno, ya estoy arreglando los papeles del divorcio Solamente necesito que firmes aquí Y ya estás libre, compadre Sí, mijo Firme sus papeles Después de todo, esa mugrienta no estaba en tu mismo nivel social No, panda con peluca Yo me enamoré de Marianana Y voy a ir por ella Pero, mijo, el arco de la rosa de Pandalupe no me permite dejar de ir Pues salgo en mis venas Me dice Yo tengo que ir a buscar a mi chamaquita Adiós, sayonara Mijo, no Esta Mariana me tiene dando vueltas alrededor de mi mente por ella No puede ser Dios santo, ¿estás bien? Estoy agarrando señal, carnal Ey Estoy agarrando señal, carnal Órale, ahora sí me cayó el chagüisle ¿Qué voy a hacer? Llama a una ambulancia, mijo ¿No ves que me estoy muriendo? Ay, cierto Ay, lo siento 911 ¿Aló? Sí, atropellé a una señora que venía caminando por el medio de la calle No tengo seguro Cuerna vaca, cuerna vaca ¿Qué te pasó, mi chamaquita? ¿Por qué ahorita estabas feliz y ahora estás llorando? Es que acabo de caer en cuenta de todo lo que voy a perder Güey, si uno pierde 10 veces, se ganan otras 20 Vámonos a comer unos tacos más bien Y vamos a celebrar Anímate, güerita Ya quiero tomar de tu pozole Y mostrarte mi rancho Güey, sí, que te muestra el rancho, ¿no? Súper sí, ¿no? Sí, súper sí, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó, Marinana? A mi mamá la atropellaron Y está en el hospital más caro ¡No! Mírame a los ojos, Mariana Yo te voy a ayudar Me voy a gastar todo lo que gané hoy con las chilaquillas sosas Para que tú, me chicopales ¡No teme a chicopales! Seré buena amiga, Marinana Y te diré Vete con Chabelo Salva a tu madre Y yo me quedo con tus hermanitos Que en este piseo ni siquiera aparecieron No está bien, Cindy Siempre vas a ser la mejor amiga del barrio que tengo No sé eso Deja de llorar Vamos No te voy a dejar sola Vamos, Marinana Virgencita de Pantalupe Que todo le salga bien a Marinana y a él Ya vas, ya no más ¡Mamá! Mucho gusto Soy el doctor Umpa ¿Lupa? No, no, no Sí, solo Umpa Sin el Umpa ¿Usted es la pariente de la señorita? Sí Es mi mamá Ah ¿Y el qué hace aquí? Doctor, por favor Salve a mi mamacita Yo estoy bien Ella es la que está mal Y si ella se muere Me va a dejar a mi hijo Los ocho hermanos Y yo necesito salir adelante Por favor Yo no sé por qué Ya no estoy hablando mexicano Pero sálvela Por favor Opérenla Por favor Por favor ¿Usted cuántos hermanos tiene? Ocho Sí, doctor Ella le puede lavar el piso Le lava los platos Le limpia la habitación Pero opérenla a la hija Que se le va a morir ¡Ay, mi mamá! ¿Y qué hace usted aquí? Ah, que yo quería aparecer en la serie No hay necesidad de eso, Marinana Alguien ya pagó por la operación, ¿eh? ¿Qué me mira esta morra? ¿Yo no pagué? Ya va, ya va Un momento ¿Por qué usted se parece? A la señora lo lamento A mi amiga sin dinero Y al el bañil que salió en el primer episodio Pues, Yolovisa no tiene mucho presupuesto Por eso me toca ponerme pelucas Y cambiármelas Por cierto Ahí viene el señor que pagó Por la operación de su mamá Mariana Tengo que decirte la verdad Yo atropellé a tu mamá Con mi Ferrari Y además ¿Quién es este naco? ¿Cómo que naco? Yo soy el futuro esposo de Mariana Tú no te metas Güero de pacotilla Mariana es mía ¡Es mi esposa! Parece mentira, señorita Pero lamento decirle Que el señor Mikoko ya no suda Tiene toda la razón Y parece que la contusión de su madre Hace que ella ya no sea una adicta ¿Entonces Mikoko es un héroe? Pero ni creas que no te voy a pagar Todo lo que hiciste, ¿eh? Voy a vender muchos panes Día tras día Para pagarte todo Todo todito vuelto Bueno, mija ¿Estás mensa o qué? El muchacho va a pagar Una operación de 50 mil pesos mexicanos ¿Y tú te vas a ofrecer a pagar? No, mija Mejor me muero Mariana No tienes que pagarme nada Porque... Yo te amo Y tengo algo que decirte Mariana ¿Te casarías conmigo? Bueno, y no se iban a divorciar, pues Mi hija se va a casar Mamata No, no, mi Mariana, por favor No escuches a este pinche cantinflas Por favor, cásate conmigo, Mariana No hayas de late ¿Qué no? ¡Eres un narco! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, baboso! Si este video llega a 700 mil likes Y se suscriben 30 mil nuevas personas Voy a decir con quién me voy a casar ¡Eres un narco! ¡Cállate! Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame, turito, como un guerrero ¡Ey! Solo seré tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras, tú lo encontrarás Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrale quién eres al mundo entero Únete a nosotros, sea aventurero Dentro lo aventuras nada más